Sí, como te mencionaba fuera de cámara, tenemos dos muy lindas propuestas para hacerle a la gente de San Carlos y bueno, una de ellas es Joyas de la Ruta 40 saliendo el 30 de septiembre. Este viaje, ¿qué es lo que incluye? Es un viaje grupal, digamos, porque aquella gente que por ahí no se anima a hacer estos recorridos solo, por ahí siempre busca, digamos, la compañía para tener algo más organizado, ¿no? Exacto, sí, lo que nosotros estábamos buscando es hacer dos salidas al año. Bueno, una de estas acá de San Carlos Centro saliendo el 30 de septiembre, obviamente en bus, incluye un régimen de ocho noches con media pensión y bueno, siendo gran parte de la Patagonia. Las formas de pago, ¿hasta cuándo hay tiempo para las reservas? Imagino que también hay un cupo, pero por la comodidad de salir de aquí de San Carlos y demás, la gente ya se va a ir a notar. Sí, obviamente, las reservas se pueden hacer ahora mismo hasta mediados de septiembre. OBSI tiene ocho cuotas sin interés y una entrega. Muy bien. ¿La otra propuesta cuál es? La otra es Cataratas, ya saliendo el 18 de noviembre, un paquete de cuatro noches con desayuno y también seis cuotas y una entrega. Muy bien. Sabemos que Cataratas es un destino tradicional, en alguna oportunidad hay que conocerlas y bueno, son pocos días, así que también es una buena oportunidad para aquellos que le hayan quedado unos días libres, aquellos que quieran conocer el destino. Sí, buscamos varias opciones, el de Joya de la Ruta 40, por ahí es una vacación de primas extendidas, son ocho noches y Cataratas buscamos un paquete más corto de cuatro noches, así que bueno, tiene todas las comodidades. Muy bien. Sabemos que con el tema del dólar y el día a día de la moneda, digamos, obviamente la gente se estaba tal vez volcando más a los destinos nacionales o preguntando más por los destinos nacionales. Sí, sí, exacto, buscaron más lo que es nacionales o también por ahí regionales, lo que es Uruguay, algo de Chile también, pero sí, internacionales por ahí están consultando, ven y bueno, estamos ahí a la deriva con el tema del dólar. Pero la gente no se queda sin viajar, es decir, a lo mejor cambia el destino, ve que si el dólar no está estable y no se anima, busca otra opción, pero no deja de consultar y no deja de privarse de las vacaciones. Exacto, sí, la gente busca distintas variantes, distintas alternativas, así que bueno, a la gente le ofrecemos estos dos paquetes que son salidas de San Carlos Centro. Bien. Ayrton, ¿en qué días y horarios pueden consultar? Si lo pueden hacer telefónicamente, imagino que acercándose aquí a la oficina van a obtener más información, algo más detallado. Sí, se pueden acercar hasta la Mutual, Rivadavia 680 o al número de teléfono 3404-522-066. Bien. Bien.